¡Muchísimas gracias! Señor Presidente Regional, licenciado Iván Vázquez, desde acá mi pueblo te agradece en la historia que quedará escrito y este escrito llegará marcado y seguirá siendo la visita del gobierno regional a nuestro sector de comunidad de Pueblo Abajún. El presidente de la región Loreto, Iván Vázquez Valera, a bordo de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú, llegó a la comunidad de Atahualpa, que se ubica a orillas del río Apaga, afluente del Marañón en la provincia del Tatén, que representa a 2.000 nativos a Guajún, los mismos que lo recibieron con saludos afectuosos y a ritmo de sus danzas propias de la mencionada etnia, dándole el reconocimiento a su investidura, ataviándolo con ornamentos de un jefe a Guajún, para luego saludarlo oficialmente con comitivas que se presentaban ante él en lo que se conoce como saludo protocolar de todas las comunidades a la máxima autoridad regional. El arribo del presidente regional a dicha comunidad fue con el fin de evaluar el cumplimiento del acta de acuerdos suscritos el 11 de julio del año en curso, en el que adquirió el compromiso de brindarles el apoyo necesario para su desarrollo en materia de turismo, vivienda, salud, educación, entre otros. Señores apus, de las 30 comunidades presentes, hermanas, madres, indígenas, señoras, señores, nos sentimos muy contentos, muy felices de llegar acá. Es muy difícil movilizarse. Ustedes saben que hay que tomar dos aviones prácticamente, un avión hasta la estación 5 y otro en helicóptero. Pero creo que estamos encontrando una forma de trabajo que me va a permitir a mí como presidente regional no venir una sola vez, sino venir más veces. Por otro lado, la autoridad regional, quien anduvo por los caminos propios de la comunidad, lo hizo en forma constante acompañado de las mujeres indígenas, quienes no dudaron en guiarlo al ritmo de las danzas del pueblo aguajún, a quienes hizo entrega de 15.750 planchas de calamina para el programa social Techo Digno. Hemos enviado calaminas para las primeras 250 casas que van a cambiar su techo, para que pongan techo de calaminas. Además de herramientas y motores para el impulso y desarrollo de sus comunidades. De esta manera, el presidente de la región Loreto, Iván Vázquez Valera, acompañado del consejero regional de esa provincia, Wagner Mussolini, dio por culminado los acuerdos asumidos con los hermanos indígenas de la etnia aguajún que se ubican en el distrito fronterizo de Manceriche. El gobierno regional de Loreto está tramitando para que lo más pronto posible en el término de lo que queda de este año se constituya la gerencia de asuntos indígenas para que ustedes tengan el más alto nivel en el tema de asuntos indígenas en la región Loreto para que haya presupuesto y para que eso se trabaje en forma eficiente. Loreto, grande y fuerte.